Esta mañana un joven fue secuestrado en Avenida Observatorio por siete sujetos pero logró escapar. De acuerdo con su declaración. Una camioneta, en la que venían siete sujetos armados, lo levantó al estar sobre la avenida, sin embargo, al llegar a reforma abrió la manija del vehículo y se arrojó a la calle cayendo inconsciente. Entre personas que se encontraban en el lugar, auxiliaron al joven y llamaron a la policía para pedir apoyo, video, quería bajarme el pantalón, chofer intenta violar a mujer en Edomex. Después posteriormente, servicios de emergencia arribaron a la zona para brindarle atención médica pero no presentó lesiones de gravedad. Cabe recordar que durante los últimos días han aumentado las denuncias en redes sociales de intento de secuestro, sobre todo al interior y exterior del metro de la Ciudad de México, lo que ha revelado hasta más de 40 reportes en mujeres. Gracias por ver el video.